Con la representación teatral y artística de la obra Luces y Sombra, protagonizada por los usuarios y usuarias junto al equipo joven del voluntariado, se ponía punto y final al campo de voluntariado juvenil Urso 2019, destinado a personas con diversidad funcional y celebrado durante la segunda quincena del mes de julio. A esta representación, como cada año, asistía la Delegada Municipal de Bienestar Social, Brígida Pachón, y la Delegada Municipal de Juventud, Ana María Lebrón, acompañadas por el Director General del Instituto Andaluz de la Juventud, David Morales, y de la Directora General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes María López. Esta obra teatral ha puesto el broche final al amplio programa de acciones organizadas desde las Delegaciones de Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna, como son los talleres de cocina, de natación adaptada, de danzaterapia y equinoterapia, entre otros, todos ellos enfocados a la formación sobre la diversidad funcional. Además, voluntariado y participantes han realizado, a modo de convivencia, visitas turísticas organizadas desde el consistorio, tanto en Osuna como en la capital sevillana, donde han tenido la oportunidad de conocer más a fondo nuestra cultura y la importancia del patrimonio que nos rodea. Con esta clausura del Campo de Voluntariado Juvenil Urso 2019, se cumple la decimoséptima edición, donde han participado un total de 31 usuarios y usuarias, siendo una apuesta firme por parte del Ayuntamiento de Osuna para que siga considerándose uno de los mejores campos de voluntariado juvenil de Andalucía. ¡Gracias!